Muchachito alegre que se amanece piseando, oiga Yo soy un muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando, si quieren saber quién soy, pregúntense a tu vida Yo soy el muchacho alegre que se lo favoreció Con una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierden Yo soy bonito de andar, tú eres como la sandía, tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce, yo eres Dios que me muera No tengo padre ni madre, ni quien sea abuela de mí, solo la cama en que duermo Se compadece de mí, yo con esta vestido, ahora ya sea un campo verde Aquí se acaba cantando El son del muchacho alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!